Señor Jesucristo, vengo ante ti reconociendo que soy pecadora, pero ahora Señor, me arrepiento y te pido perdón por todos mis pecados. Señor Jesucristo, yo sé que tú eres Dios, que has muerto por mí, cargando el castigo y la maldición que me correspondía en la cruz del Calvario y derramaste hasta la última gota de tu sangre para perdón de mis pecados y creo que al tercer día has resucitado y que vives. Señor Jesucristo, confieso que tú eres el Señor y te recibo como único y suficiente Salvador y Señor de mi vida. Y te abro voluntariamente las puertas de mi corazón para que entres en mí y me llenes de tu Santo Espíritu. Quiero vivir de nuevo, empezar una nueva vida llena de ti, Señor. Lávame con tu sangre de todos mis pecados y te pido, mi Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida. Amén. Señor, también te pido en esta hora que rompas toda maldición, que rompas toda maldición que había mi descendencia en mi heredad. Padre, que tú vengas, Señor, a ser una nueva criatura de hoy y para siempre. En esta hora, tu palabra dice que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.